buenos días amiguitos como están espero que tengan un bonito día pues yo voy al camino al gym así que este ya me siento un poquito mejor ya se me bajó un poquito luchado la cara este todavía estoy poquito mi conducta que va a tardar unos días pero a él le llevamos amiguitos voy para el gym y vamos a hacer varias diligencias ahora la agüera no me acompaña porque ya saben ella ya canceló el gym así que vámonos hola amiguitos aquí yo vengo ya con mi mamá ay ya me dormí ya están durmiendo buenos días a la vida buenos días casi buenas tardes aunque tú grabes en ello tengo que seguir cantando mi canción porque el público la exige bueno el público mis amiguitos mi familia youtubera lo exigen sí y dónde vamos a donde más me gusta ir denis a desayunar porque ya van a hacer las 11 faltan 10 para las 11 no ha desayunado no ha desayunado chicas y vamos a hacer varias diligencias como dice traemos varias varias diligencias porque pues ya este maico ya entra a la escuela el lunes ah no el jueves el jueves no sé por qué o mañana mañana que era lo que piensan el miércoles yo pensé que el jueves el jueves michael y este jueves x estrés el jueves el jueves michael y yo fomento ella oh y si todo salió a tu maätta para escuchar el río no no que ya se no se vema ni que días qué eso te decía que si yo te cortaba el pelo es que chicas es que él no quiere que yo le corte el pelo porque pues ya ven como siempre miren desconchiflada entonces pero chicas están muy caros los cortes de pelo de hombre 25 más el tipo entre otros 3 no donde quiera que hoy es ya fuimos a dos lugares están indianos en el mola 35 37 y pues ya subieron los cortes y muchos lugares tienes que hacer apoyo ya no puedes llegar casi y esa es otra cosa que aparte de que vas a pagar bastante tienes que hacer apoyo entonces pues le dije pues yo llegando a la casa y le doy su corte toda la vida se los he cortado chicas hasta hace poco pues que ellos han estado viniendo por lo mismo cuando me he enfermado es cuando los años cuando ellos han ido que les corten el pelo yo nunca nadie nadie más me ha cortado el pelo mío pintado el pelo más que mi mamá por favor alguien que se atreva así que no sé el día que mi mamá no pueda no sé qué voy a hacer a ver amigas y amiguitos ya me miro mejor un poquito nada más de este lado pero ya ahí la llevamos ahí la llevamos pero ya era que dios venganse amiguitos aquí están regalando la comida miren cómo está hay mucho tráfico lleno donde quiera todos los restaurantes no sé si es porque porque ya van a regresar a la escuela aquí back to school o qué pero es martes 11 de la mañana y está que revienta los restaurantes no puedo creerlo bueno vamos a ir a venir a desayunar aquí a este restaurante como se llama el creco pero no nos había dicho nuestra amiguita marta le dijimos acá tenemos uno arriba porque te viniste aquí no es aquí no tú me dijiste eso no te dije aquí te dije al mero fondo bueno pero no te enojes kiko y para ti que la borres no te dije bueno por acá es que te quise pasear a ver si te gustaban otros restaurantes de por aquí o sea el mimis está bueno pero ya lo pasó bueno ya me hice bolas aquí chicos ah no sí es por acá dije ah no no vayan a poner ustedes después que no que no diciendo cosas pero mira de mí es donde quiera hay un montón de gente dios yo creo que estas tiendas son como las últimas coca colas del desierto y acá deja el de mi mamá no me hace caso le digo el restaurante está hasta el fondo hasta el fondo ok y luego se mete la primera entrada este es no es es pancho vías por frente y no o es este es el último de sí cuidado cuidado conductores del otro lado porque traigo mis movimientos pues dónde está el cobre como denis qué tal roberno te quito jacubero nunca ha venido aquí pero dicen que está bueno es acá sí ya ves aquí no hay mucha gente de ese pues ni digas ahorita porque ahorita que nos falta meterlos no hay parte de acá no no tiene que por qué de acá papá 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 Pa-pa-ra-pa-pa Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa Pa-pa-ra-pa-pa Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa Pa-pa-ra-pa-ra-pa Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa Pa-pa-pa-ra-pa-pa Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa Pa-pa-ra-pa-pa-pa Pa-pa-pa-ra-pa-pa Pa, pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa Pa, pa-pa-ra-pa-pa ¡Suscríbete! 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 ¡Besitos! ¡Suscríbete!